Hola que tal comunidad Hola que tal comunidad coleccionistas sean bienvenidos a una nueva reseña en este canal de figuras 3.75 escala 1.18 En esta ocasión les traigo la figura que salió en el pack cuando salió el juego de Spiderman para Playstation 4 Que la verdad fue un pack muy 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 bueno, muy cotizado Pero a Mr. Negativo lo utilice para un custom de un Tony Stark que ahorita se los voy a mostrar Y pues me quedé con la figura que para mi es una de las mejores figuras de Spiderman que existe para la escala Pero bueno, sería un punto de vista mío en lo personal Como siempre les digo, estas revisiones es un punto personal Pues igual algunas veces hay puntos de vista de los coleccionistas que leo y que me gusta compartirles con ustedes Bien, en primer lugar nada más vean el detalle que tienen Y la verdad como les digo es un molde muy muy bueno, la verdad tiene unos detallitos Los accesorios vienen con este accesorio que es una telaraña que se le puede poner aquí, vean Y este pues da la impresión que está lanzando su telaraña, vean nada más Y nada más cuenta con ese Y yo le puse esta mochila de telaraña de otro Spiderman ahí de la línea Marvel Universe Que la verdad me gustó mucho y pues se la puse, vamos a quitársela para Hasta ya se lo quitamos para poder señalar bien las articulaciones, vean Pues es un molde de un cuerpo pues atlético Vamos a medirlo Dice que mide los 9.7 centímetros Pues un Spiderman bien en la escala Siento que queda muy bien en otras figuras Este, los detalles de pintura Este, parece ser que es una figura en un plástico color azul Y de ahí todos los detalles es en color rojo Creo Creo que si Los detalles ahí en color rojo La figura de ahí igual Pues el color de su traje De la red color negro Y de ahí igual detalles de la araña Pero en color blanco la verdad Un pintado increíble En cuanto a articulación Vean tiene 360 grados en la cabeza La rota por completo No la hace para arriba ni para abajo Ah no, si Ligeramente Un poco Ah, igual tiene articulación en el cuello Vean Vean, a lo mejor se le puede rotar Pero se lo voy a dejar así Articulación en ambos brazos 360 grados Y hacia arriba Y hacia abajo Miren, vean Hasta ahí nada más Y hasta abajo Articulación en el bíceps Es un detallito de pintura Ahí Ahí en color rojo Todo el bíceps lo gira Igual Articulación aquí en el Pues en el codo Vean Y articulación en la Pues en la muñeca Para que gire y rote Este, igual lo mismo en el otro brazo Vean Tiene articulación Debajo del pecho Vean 360 grados Y igual en la cintura Bueno, en la cintura Creo que sí tiene Pero Siento que está muy forzada Como que está muy apretada Pero Sí, sí Sí tiene articulación aquí La cintura Tiene articulación En la pierna En la ingle O bueno Vean Y articulación aquí En el muslo 330 grados Vean Doble punto de articulación En ambas rodillas Vean nada más Sí Y aquí Tiene igual Un punto de articulación Mira Se le gira La verdad Una Una muy buena Articulación Igual aquí en el pie Tiene una articulación Vean nada más Que es hacia arriba Y hacia abajo Y 360 grados Sí Se le gira Los 360 grados O digo Para mí Creo que es una De las mejores figuras De Spiderman Que hay para Pues para escalar Hay muchas Pero siento que Esta es la más La mejorcita Este detalle Es cosas que no me gustaron De la figura No sé si en todas Este Tengan este detalle Pero vean Como que En esta pierna Aquí en la Pues en el muslo Como que Separado Vean nada más Siento que Si la fuerza Se va a llegar A romper Creo que es el único Detalle que me salió En esta figura No sé si en todas Haya salido Pero Pues en la mía Si tiene ese detallito Es por eso Es por eso que Tampoco la muevo Mucho En ese sentido Y la verdad Es una figura Increíble Y pues digamos Que casi fue Prácticamente De las últimas Figuras Que Hasbro Lanzó Para la escala Y pues Sí Fue un pack Muy 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 cotizado Muy buscado Igual muy caro A veces Si los venderás Se manchan Con ese Pues con los precios De ese pack Y pues Sí Sí nos tocó Pagar un poquito más Pero bueno Cada quien es libre De Pues de comprar Sus figuras Al costo Al precio Que tienen Miren Vamos a Compararlo Con esta figura De Black Cat Y con este Daredevil Y vean Aquí está El Mr. Negative De Tony Stark Ya que Es uno de mis Personajes favoritos Vamos a ponerlo aquí Pero pues no le hice Su reseña Porque pues Al final de cuentas Es otro personaje Que se elaboró Vean nada más Es el mismo molde Que Bueno tiene el mismo molde Que el Profesor X El Mr. Negative Es su mismo traje Sí pero pues Este en color Blanco Y pues el otro En color azul marino Es muy elegante Y vean nada más Cómo se ven Las figuras Muy recomendable Para sus colecciones De Spider-Man Ahí Y para los que tienen Saben que pues La verdad es una figura Muy 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 buena Pues bien amigos Eso es todo De mi parte Esto en esta ocasión En este video Espero que les haya gustado Esta reseña Y pues ahí Síganos apoyando En nuestro canal Ahí siguiéndonos Suscribiéndose Que pues Hacemos contenido Para ustedes Contenido que nos guste Igual elaborar Para tener actualizado Ahí todos los días Andamos subiendo Lo que podemos Me despido Les envío un saludo Y nos vemos A los próximos videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!